Sara Mintz explota contra sus compañeras luego de que ella se burlen de sus alimentos, judíos. ¡Ay, no sabía! ¿Quién le puso un lazo negro? ¿Quién? Oigan, ¿Quién le puso un lazo negro a mi comida? Mañana vas a llevar también al restaurante Lujo. ¿Qué es eso? ¡Cacate, güey! ¡Compórtate, por favor! Bueno, yo no más digo, porque qué oso. Bueno, pero esa es la...